Simonovich me acompaña el día de hoy en el estudio. Yo te preguntaba las 19 patologías, quiero que la gente esté al tanto porque siempre se dice, ¿no? Son 19 patologías, pero ¿cuáles son los padecimientos puntuales que tiene Iván Simonovich desde que está en la cárcel? Una aclaratoria es que Iván llegó sano, porque hay un informe forense que lo certifica hace 9 años, Iván era un hombre sano. Y debido a sus condiciones de reclusión, no hay que olvidar que estuvo más de 8 años en una celda de 2x2 donde solamente podía haber una hora de sol cada 15 días. Él en definitiva vio algo así como 13 días de sol y eso afectó sobre todo que él tiene una osteoporosis a nivel de columna cervical, cuello femoral, con riesgo de fractura de moderada a severa. Es decir, él incluso puede sufrir una fractura espontánea y no hay tiempo. Imagínate, si a él para atenderle una peritonitis vesicular tardaron 5 días y por poco se muere, se le da una fractura espontánea, pues lo más probable es que él tiene también el síndrome del carpeano bilateral como consecuencia de lo apretado de las esposas en los traslados. Él tiene artrosis cervical, tiene discopatía, protusiones discales centrales, fractura del cuerpo vertebral, protusión central viscal, hernia discal, radiculopatía, también tiene esofagitis de reflujo, tiene hernia hiatal, tiene leitis severa, tiene quistes en el riñón izquierdo, tiene crecimiento prostático con signos de prostatitis, tiene una deficiencia severa de vitamina D y esto lo dice el hospital militar. Tiene hipertensión arterial, tiene sacroilitis, lumbalgia mecánica, tuvo gangrena vesicular, hidronefrosis derecha, colesistitis aguda perforada y psicolesisto. ¿Qué edad tiene el segundo noche? 53. Con 19 patologías. Sí. ¿Entró sano? Entró sano. Y tiene estas patologías ahorita. ¿Estas patologías fueron certificadas por un médico de cabecera o hoy fueron certificadas por el hospital militar? En primer lugar por su médico de cabecera, después fue certificado por un médico forense y hoy fueron certificados por la Junta Médica del hospital militar. Es decir, que el Estado certificó a través del hospital militar de que él tiene estas 19 patologías.